Estos chicos que llevan el chamamé por todo el norte argentino El chamamé dice presente en la noche Bienvenidos familia, bienvenidos amigos Aquí está la combinación perfecta Aquí está el show vivo de los chalas Me preguntaron que si aún te trajo Si a mi tuvear mejor te sé que sí Me quiso adiós, me hizo tanto adiós Que no me hagas uno a vivir, sí, sí Buenas noches Señoras y señores Buenas noches Villa Maynín Buenas noches Santiago de Vero Aquí llegaron los chalas Desde Ayantuya Para venir a la esposa área Compartiendo con ustedes Buenas noches Me preguntaron que si aún te trajo Sin titubear le contesté que sí Me interesa adiós, me hizo tanto daño Si no me hagas uno a vivir sin ti Y me aconseja que vaya a buscarte Honestamente a pedirte perdón Te dije que para eso ya es un Bogotá Es campeón de dueño con tu corazón Te vi, te vi con ella y de la mano Tu beso te dio y le correspondía De llenas que perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Que me aconseja que me hagas uno a vivir sin ti Con el dedo que tu amor, el amor Para siempre perdí Cuando te vi con él, ahí comprendí muchas cosas, corazón Que para siempre te perdí Oye, oye, chiquitita, allá me voy a Buenos Aires, a mi hija de las dirigidas, y los chalas, y el mar, escucha, y nos va a parar. Oye, oye. Ahora. Me preguntaron que se ha volteado, sin titular le contesté que sí. Como te dije que su adiós tengo tanto daño, que no me ando junto a vivir sin ti. Y aconsejante vaya a buscarte, honestamente a pedirte perdón. Como te dije que para eso ya es un poco daño, que se cambió de dueño hoy en tu corazón. Ahora. Te vi con él, y de la mano, con besos disminuidos, y le correspondía. Después de dormir, en sus brazos bailando, y la canción, que era mi preferida. Deja que, oh, un mundo verde en mí, comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. Y de la noche bailando, y he venido a sacar a uno de ustedes, señoras y señores, aquí llegaron los chalas. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Seguimos. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. No se puede más de ti, corazón. De ti, amor. Un dos. Sí, sí. Los chalas. Mierda. Simplemente los chalas Escuchan los chalas Sí, sí, cántale Los arcos, cántale, cántale Me renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños, tú me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé Yo no sé si te busqué por soledad O por qué, o tal vez me equivoqué No quise hacerte mal Yo simplemente te necesité ¡Canta voz! No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no sé que te amé Con el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supe más de ti Amor Hoy lo cantamos Ahora maestro Cada ves que yo decuerdo de ti Se me tienen a los ojos de frío ¿Por qué? Por aquello que un día fue mi yo y hoy no es así Y cada vez que yo me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama, solo por ti mi amor Si hoy no fuera por esta condición, ya me hubiera ido lejos de a ti Pero tengo la extraña ilusión, que me escuches y vuelvas a mí Una de mis veces cantaré, aunque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Una de mis veces cantaré, aunque me nieces el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Para adelante y para atrás, otra vez para un costado Iniciando en tostado, conoció el rigor del vagual No había sido ningún fija pa' bajarse ni parando El revés que revolviendo, tratando de quedar parado La suerte no quiso así, entre polvo y batizal Perdido en las patas del vagual, queriendo salvar su honor El caray, Gustavo Aposta, que insistió de donador Por un costo de yaqueador, que montó en los bandos de los sardos Mi destino, che, mi amigo Elías Barrera El resto vale el rey Allá hay guachana Oh, la barra Vamos, mi amigo Elías Oh, destino Llévala, llévala, llévala Estamos en la villa, Maylín Santiago del Estero Tierra del gran maestro Toto González A quien le mandamos el saludo grandote El saludo musical de los chalas Oye, amor mío Ya sé que lo quieres, corazón Yo te dejo libre, yo te dejo libre Se está sonido Y él va Escucha y como para Oye, oye Cantamos a ver Te vas, amor Si así lo quieres, te voy a hacer Tu alidad con que déjeme Que en la pobreza se sabe creer Oye, tú Quiero llorar Y me desnosa que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Oye, Maylín Oye, Maylín Que no recuerda Para que perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Ahora bailar 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 Y olvidar Lo que dejas Y me enviará Una aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Señoras y señores Una vez más Los llanas Con sentimiento, con sentimiento Quiero llegarme al gran Buenos Aires Oh, hay bailanza, hay bailín Allí mis penas Voy a olvidar Hasta chaché Los llanas Una vez más Con sentimiento, con sentimiento ¡Esa! Recuerdo Ahí anda la gente Del Chaco A los amigos de Lumones La gente de Estación Herrera Saludora 2 De kilómetro 5 Colonia Dora Y ahora Arriba Zabagasta Arriba Breaio Arriba Herrera San Lorenzo San Lorenzo de Breaio El saludo grandote Grandote Mi amiga Y que Los llanas Una vez más Con sentimiento, con sentimiento Como dice a ver Dale, 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 dale Por amor mío Dale, dale Como quisiera ser tu buen corazón Y en una noche Entregarte a mi amor Cosita Hasta tampoco Al seco No quisiera ser el dios del amor Llevarte a lo limpio para darte un beso En el que a mirarlo Junto a las estrellas Por el espíritu Más allá del cielo Sé que por ser pobre Tengo tu retorno Tengo dinero Que lo compro Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba Y el alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro eterniza Subrirá su vida Como yo he subido Abraza muchacho Abraza Yo sé que sufrirá su vida Como yo he sufrido Cuando me dejaste por tuyo Se lleva cantando Como quisiera ser Si yo se la moj Llevaría el olivo Para darte un beso Conerte a mirarlo Junto a las estrellas Por el espíritu Más allá del cielo Sé que por ser pobre Tengo tu depresión Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me hace falta Que a hierro mata A hierro eterniza Sufrirá su vida Como yo he subido Y ahora Hoy amor mío ¿Te acordás Aquella noche Cuando me dejaste solo En herrera? Vamos a seguir cantando Amor eterno Tú me juraste Cariño eterno Yo te juré Como ardente Me traicionaste Y yo sí Se lo cansó De ver Tú te mentiste Como una esclama Por el dinero Que te ofreció Y te casaste Desinteresado No ponía Un vencita Al dolor Era mentira Y tu amor Primero Era mentira Y tu adoración Mira que llevo Dentro del pecho La limonera De tu traición Mira que llevo Dentro del pecho La limonera De tu traición Será que llevo Dentro del pecho Aquel dolor Que causó Tu partida Quizás Cuando estés En otros brazos Te vas a acordar De mí Pero ya será muy tarde En su vida Oh destino En poder ajeno Llévala 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 Seguimos cantando Seguimos cantando Y si algún día Tienes un hijo Cada momento Lo besará Ándale el beso Tu pensamiento Por aquel otro Seguimos cantando Y si algún día Llévala Te pido un beso Un beso puro En amor En ese instante Venderte Cuervo Por el dinero Que te curó Era mentira Era mentira Como el primero Era mentira Tu adoración Mira que llevo Dentro del pecho La limonera De tu traición Mira que llevo Dentro del pecho La limonera De tu traición Llévala 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 El hechizo De una noche El saciado De lechero El corazón De la cero En mi mente Siempre estás Tu lindo Pago Adorás Aunque lejos Hoy te encuentres Dos buen paisaje Por suerte El tiempo Nos te ha cambiado Muchos amigos Nos ha cambiado Por tu gran A mi cercano Hoy te pido Homenacear A vos paisanos Tan nobles No se vuelve Mucha roble Somos Reyes De la mitad Venderte La roca y loa Guardia Que la negra Quieres Toda 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 Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio La segunda En el silencio Tú y yo Hagamos palmas Palmas la barra del video ahí La barra del botella que teníamos ahí Palmas, 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 palmas Con sentimiento, con sentimiento Tampoco así como ahí trocando Que sorpresa sea la vida Encontrarte en plena calle Y la chispa en mi equilibrio Y la vida que soñó Te encontré un poco más blanca De mirarte y de romperme Creí en su tonidad Sin querer que me equivoque ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta El juicio Dejarse vivir Sin extrañar Porque a mi puerta Porque a mi puerta El amor Nunca volvió Oh, 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 oh Es aliado Los chalas ола Escuchar y comparar Oh, 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 oh Arriba Deserpezas a la vida, que encontrarte en plena calle, y la chispa en mi equilibrio, y la mitad que cayó. Como dice, un poco más placa, de mirarte y de rubarme, de mi amor, soy contado, sin querer que yo odie. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo, era en silencio y bien, sin engañar. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Y ahora, para el amigo Toto González, el saludo de la noche a través de la música, con este tema de su propia creación, el estilo de las alas, en la noche de Madrid, Santiago, el tercero maestro. ¡Llévala! 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 ¡Ahora a apretar! ¡Ahora a apretar! En los montes de Marilín, nació el amigo Toto González, aquel que en las noches sale con su acordeón tres tijeras, Tiene armas de amanecer a diez para destacar, cuando empieza a tocar, pone toda compasión, y se difiere de la paisanada, cuando llora, queda por Dios. ¡Ahora a apretar! ¡Gracias! ¡Amigo Huguito Faría! ¡Gracias, mi corazón! ¡Amigo Roberto Coronel! ¡Gracias! ¡Gracias! de los chalas agarra ese chico de la cola a la vuelta a la vuelta yo te espero los chalas quien más simplemente los chalas no tomes tanto que te va a hacer mal regalale, regalale, regalale para el hombre de la pasta afrona para el hombre que recuerda recuperó el zapato para el maíz maldonado la gente de Charata hace que anda que anda por el pago y toda la familia estoy abandonado si Luciano ahí se qu 살�era dale, 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 dale hey, 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 hey hey, 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 hey y ya Lo cantamos todos aquí en la Villa Mayli aquí están los charas maneto cumplido te dispara el corazón a quemarlo a paz ay cupido criminal soy criminal sin piedad criminal y dispara maneto cumplido Te quise con su abrazo si demoras Ay, tu brillo Profesional, soy profesional Para hacerle más ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi alma Te muero poco a poco Yo tengo dolor Disparas sin piedad Mi alma vas a matar ¿Cómo estás? Mi alma Te muero poco a poco Yo tengo dolor Disparas sin piedad Mi alma vas a matar Amor, escuchá Que hubieras ido antes Y así hoy no estaría Llorando por ti Para mi amigo Cuatro del trópico El asistente de los cuatro del trópico Señoras y señores Hoy asistente de los chalas Cantamos juntos Metro No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y no me la creo Pero tú ya no recuerdas de todas las veces que yo te hice mía Y todavía me exiges Que olvida tu sorpresa y borre de mi mente todas tus caricias ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo no me voy a hacer porque tú te vas cuando más quería Ahora cajón machito A ver ¿Qué hubieras ido antes? ¿Qué hubieras ido antes? Yo creo que ves que mi corazón tires a la basura Que suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que me besabas con tanta tertura Y con tanta dulzura Que hubieras ido antes Y así hoy no tendría estas ganas de rodarte Eh, 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 eh ¡Llego, eh, 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 eh Hagan una fiesta criolla de destreza y coraje El jinete que se escuerda sobre de un postro salvaje A demostrar su valor y su condición de jinete Porque el tropicero al frente no lo quiere el perdedor Entonces la paisanada presta toda su atención Y en esta hermosa reunión, así como lo detallo La gente apuesta al vigente y el tropicero al caballo ¡Vengan esa boca y vamos, patrónitos! ¡Vengan! ¡Ahora compadres! ¡Señoras y señores, dale, dale! ¡Vengan! 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 ¡Ea, ea! Un saludo para la barra de Ramón Melián Para Giselle Moreno de parte de Reina ¡Sí! ¡Escuchá! Los chalas ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡La combinación perfecta! ¡Ey! 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 Nacah, te prometo. Nada, te prometo. No, pero vamos a cantar ¡Ey! Nada, te prometo. Porque nada tengo. Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre, así quiso el destino Más también los pobres tienen derecho a amar Tienes que quererme sin mirarlo en la voz Que cubren el cuerpo y la paridad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decime ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Y ahora Oye amor mío Oye tú ¿Qué sientes? ¿Qué sientes corazón? Quiero saber si él Te besa como yo Te beso a ti ¿Qué sientes cuando estás conmigo? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si él Quiero saber si él Te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad Lo que yo descubrí al poderte amar Oye Quiero saber si él Te hace tan feliz como yo a ti Te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad Lo que yo descubrí al poderte amar Eh, 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 eh Los chalas ¿Quién más, quién más? Escucha Y compará El saludo para Cristina de Lugones Y el saludo para Noelia y Adriana de Breaio ¡Vamos todos los años! ¡Ahora, hola! Para vos que te vas a llevar oliendo el recuerdo de la noche de Maylín, Santiago del Estero ¡Subir el volumen y comparte! ¡Hola! Porque aquí no están los chalas ¡Aprende la escuela, Campos Pacheco! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Aquí están los hinchas de boca! ¡Los hinchas de River! A ver, para las cámaras, levantamos las manitos los hinchas de los chalas ¡Dónde están los hinchas de los chalas, carajo! ¡No! ¡Porque esto es! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡La venta! ¡Aquí está lanzada! ¡Esa, besa! ¡Con sentimiento, con lo de Dios! ¡Cántale! Ay, unita santiagueira Tiente circo de mi amor Ando triste y solitario Y dispuesto a regresar Ay, lunita santiarela La ilusión no se cumplió Quiero volver a mi pueblo Y es capaz de salir No conseguí lo que me vire a usar A ver si quedaron mi novia y mi mamá Quise traerlas, pero sé que fracasé Ay, lunita, yo me quiero volver Quise traerlas, pero sé que fracasé Ay, lunita, yo me quiero volver Una vez más Allá me quiero llegar, ya tuya 20, 23 Lo chalas Escucha Ay, lunita santiarela Y el testigo de mi amor Ando triste y solitario Y dispuesto a regresar Ay, lunita santiarela La ilusión no se cumplió Quiero volver a mi pueblo Y es capaz de salir No conseguí lo que me vine a buscar Así quedaron mi novia y mi mamá Quise traerlas, pero sé que fracasé Ay, lunita, yo me quiero volver Quise traerlas, pero sé que fracasé Ay, lunita, yo me quiero volver Estoy Tiene la voz Del Cacuy Suena el bailí Cantamos, 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 cantamos Cántale Estoy, estoy Pensando en tu mirada Como una lanza clavada Perdida en la intensidad Estoy, estoy Pensando en tu ternura Que está llena de amargura No puedes estimular Estoy, estoy Pensando en tus palabras Estas poquitas palabras Tendorosas al hablar Pienso y pienso que tu vida Jamás estará perdida Si quieres volver a amar No me digas que me quieres No mientas que me quieres No es la realidad Estoy apenas en tu anhelo Me danse a los consuelos Para tu soledad Sé que buscas el olvido Pero este amor perdido Jamás, mamás y más Quiero sacar de tu mente Estas poquitas palabras Que no te deja ver Y ahora Ciento los ojos Y te imagino El angulado cerca de mí A Dios te pido Que no te alejes Mujer contigo Quiero vivir Ven a mi lado Te necesito Pues sufro mucho Cuando no estás Pienso en mis cosas Y tengo celos Y cuando el me lleno Pienso en mi paz Porque saludas Tienes tormentas Porque yo se lo Puedes sufrir Será tan solo Porque te amo Tal vez por eso Fuera por ti Por eso quiero Por eso quiero Que en una noche Que el sueño Haber Estelado en sí Trindemos juntos Por ese sueño Y celebremos Por fin Por fin Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Más por ti Mi amante Porque a vos No te importa Nacibarme Es que mis ojos Son salos De llorar Mi corazón No va Por extrañarte Si ayer tuviste Mi locura Y mi pasión Hoy lo hiciste Y en mi vida Otro lugar Si fui tonto De creer Que me querías Fue muriendo Lentamente Nuestro amor No pretendas Conquistarme Nuevamente Con mentiras Y que pierda La razón Por tu amor Aprendí Cuanto se sufre Cuanto afecta Y cuanto Es una traición Ante Dios Es mi pobreza Y te lo juro Que a vos Quieres Sufrir Mi corazón Oh Destino Porque al llegar La madrugada Yo te Dejé Mi quisida Al pinta La madrugada Al pinto Le dije adiós Que mi amor Se aconbojó Al darle Mi despedida En el suelo Mi vida Y toda Mis esperanzas Y montado Y llamada Que nunca Lo seré Voy salvo a padecer Al rodar Mundo extraño Por culpa De un desengaño Que me dio A aquella mujer Así que fue mi amor Y mi esperanza En esta vida La flor De la madrugada Que ha perdido Su mundo Ay amor mío Nunca pensé De corazón Que yo Que yo Que yo Quiero estar Con mi chiquita Que tú Nunca pensé Que yo Te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca pensé En encontrar otro amor Sincero que me quieras Llegaste a mí A mí Duraste mi dolor Me alejaste Me penas Corazón Su inocencia Su inocencia Me enamoró Y llegaste a mi corazón En silencio Nació el amor Entre los dos Otra vez Que tus ojos No llores más Y la lágrima Te prometo Sorreír A mi lado Nunca pensé Nunca pensé Que yo Te iba a querer Tanto Como te estoy queriendo Un sentimiento Y tu vida Y ahora Ahora seguimos Y ahora Budget ... ¡E','i','i','i','i','i','i','i','i','i','i'','i',''i','i','i','i sche','i''.'i','i'','io'en,'i','i','j'io'i''.'i' Victor Plan De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor Que son tus ojos negros, dos varos matutinos Que alumbran el camino, dos caminadas de saber No ser un mañanero, dos rayos de almanino Alumbra con flores, un bello amanecer Bella mujercita amada, como quisiera besar Esa es tu boca de miel, que su rico montará Y ese es tu bello lunar, que tienes en la mejilla Es una maravilla, me te rezo a contemplar Bella mujercita amada, como quisiera besar Esa es tu boca de miel, que su rico montará Y ese es tu bello lunar, que tienes en la mejilla Es una maravilla, me te rezo a contemplar Nos vamos, gracias Será, hasta la vuelta, a otra oportunidad Gracias, gracias Chao, chao Que Dios me lo bendiga a todos Gracias de corazón Hasta otra vuelta, gracias Los aplausos, los aplausos Para los Chalas Adiós Gracias, gracias